Siéntate, te hice una escena de celos Cometelo como un caramelo Ya vi ese hombre y te carres pelo Me tratan como Bobo aunque tú tienes velo Ahora salgo con la diabla y las dos son modelos Y tomando modelo te llevo al olvido No estoy comprometido, estoy comprometida Malparida, te estacionaste por mi trabajo Yo entré y tuve esta agua hasta abajo Tu favorito vino lo trajo Nena mala, un tamiajo Vampira nena vete al carajo Estás gordo, no sé lo que te trajo Siéntate, te hice una escena de celos Cometelo como un caramelo Ya vi ese hombre y te carres pelo Me tratan como Bobo aunque tú tienes velo Ahora salgo con la diabla y las dos son modelo Y tomando modelo te llevo al olvido No estoy comprometido, estoy comprometida La mamá mal parida de mi vida Mamacita dirida por la tequila Relacion a la perdida Tomando clases de baile con ese Bobo Él es ladrón, él me la robo Ahora es tu mundo, él es tu globo Pero sigue Bobo Ya sé que no te di toda intención No me ves así, tiene intención Ayer no nací, te di otra canción Siéntate, te hice una escena de celos Cometelo como un caramelo Ya vi ese hombre y te carres pelo Me tratan como Bobo aunque tú tienes velo Ahora salgo con la diabla y las dos son modelo Y tomando modelo te llevo al olvido No estoy comprometido, estoy comprometida La mamá mal parida